Hey amigos que tal, bienvenidos a un nuevo video de mi canal Aquí están mis redes sociales para que ustedes se suscriban Soy Andrés Restrepo Youtuber Estamos con el concierto del año Que te lo crea tu madre Espinosa Paz Espinosa Paz Me estabas engañando, quién sabe desde cuándo También va a estar Darío Gómez Oye mi amor me estás haciendo tanta falta Hola Corrales Ojalá puedas convencer y que te cambie la actitud El de Erdallán, Rolando Ochoa Y muchos artistas más Recuerden que las boletas ustedes las pueden conseguir en la estación de servicio El Chorro Centro Comercial Gran Plaza Y yo voy a estar entregando boletas a la gente en las discotecas Vamos a ver que dice la gente en las discotecas Con las canciones de Espinosa Paz Estoy con otra en la cama No sé ni cómo se llama También si ustedes comparten este video en redes sociales Nos envían la notificación o el pantallazo al número de WhatsApp que aparece aquí en pantalla 3, 20, 8, 17, 60, 41 Vamos a estar entre la gente que comparta Entregando boletas para el concierto Así que pilas parceros a compartir El concierto del año 30 de junio, domingo Mega Carpa y demás Eso va a estar increíble Y aquí está la información para los palcos Recuerden lo que está de moda Dale play Que no me chingues la vida Porque a mí se me olvida Bueno, seguimos por acá rumbeando Y encontrando gente lista para el concierto ¿Nombres? Sebastián Andrés Molando Bermúdez Orlando Gómez Alejandro Méndez Dayani Yo estoy con Valentina Rivera Carlos Andrés Vargas Más conocido como el departamento de Florencia Sí, señor, aquí el departamento de Florencia Caquetá El concierto del año Espinoza Pack Sí, sí, de una Estamos que nos vamos De una Preparado ya en eso Claro que sí, vamos a decirle Que te lo crea tu madre ¿Tiene listo ese hígado para ese día 30 de junio? Una, una, no Está mejor dicho Uno más De muy listo A ver, este hígado es súper fuerte Eso es para que sea Para que sea Bueno, que te lo crea tu madre Usted a quién se la dedicaría Que te lo crea tu madre Que te lo crea tu madre A quién se la dedicaría A mi exnovio A una exnovia ¿Cómo se llama? Eh, Valentina Esa canción yo se la dedicaría a mi ex ¿A mi exnovia? A Ana María Que te lo crea tu madre ¿Y por qué se la dedicaría a esa persona? Dice muchas mentiras Por imbécil Por imbécil Listo, va a decirle ahí a la cámara Ana María que te lo crea tu madre Que te lo crea tu madre Bueno, que te lo crea tu madre Usted a quién se la dedicaría Que te lo crea tu madre Es novia que te lo crea tu madre, ¿oyó? Sebastián, que te lo crea tu madre Camila, que se lo crea tu madre Que se lo crea su madre Listo, parcero, buena energía Buena, buena, buena No se lo pierdan este 30 de junio De Pinoza Paz Dale play, dale play Dale play aquí Sebastián, parcero, buena energía Gracias por participar Dale play, dale play Dale play Dale play, 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 dale play Dale play Dale play Dale play